ANGELO OJO pero me prome la paré, pero me prome la paré cerebro, para Luís, Para sarabia el mudo, ¿va a qué? AALI NOoohnak, falla el mudo ESI lambda RECIDA A KOME CABeza, MI SEVILLA MI ROBEL COV votre habido A KOME CABEZA MI SEVILLA, KOMEMI CABEZA CAMPEO yo de verdad mal cuerpo tío, ni empate amo ni empate tío, es que ni empate va a adelantar a la B el B tío, el Valencia paga la Rubenada Messi también la tiene, Messi la mueve, el Luis Suárez, Luis Suárez se puede ir y se va 1.288 de verdad va a ganar la liga, que ha tenido una suerte bestial lo de Messi con tu puta madre, Nando, a ver si te partes la pierna, coño eso es verdad, yo porque ninguno que le... yo quien coño, porque nadie le pega una puta pata a Messi, coño que verdad, hostia, tanto diciendo que me lo de la historia, hombre, normal si no tiene una lesión grave en todo lo que ha pasado todos los grandes jugadores le han partido la pierna, coño todos los jugadores buenos Ronaldo, Ronaldinho todo tío, le han partido las piernas Messi le han dado una pata, ¿por qué? porque están aquí acogonados con la liga vaya te la cae lo que acabas de fallar lo de cae no es normal tío, lo de cae no es normal ha...? cinco segundos en el c... me encantaría cinco segundos en la mano, así toma para ir buscando solamente lo que tenía que buscar ¡lyes se ha gata ote marido! ¡Héééé desayu! ¡y yo la paso a Mateo a Laodo! ¡es Mateo a Laodo! ¡Pero si nació en la roque mesa! ¡Chirapada!